Vamos Diego, vamos Diego, bien Diego, aquí va pasando, Diego Sune, vamos muy bien Diego, vamos Patricio, Diego Sune, vamos Diego, corre Diego, corre Diego, eso Patricio, aquí viene el pato, dale Rosangela, vamos Rose, muy bien, muy bien, vamos, vamos, tranquila, muy bien, vamos, vamos, Rosangela va, Rosangela va, Rosangela, ahí está, ahí está, y la penúltima llenta, vamos Rose, toque la campana, vamos, dale Rose, dale Rafa, lo cierramos, vamos, Corre, 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 la campana, eso, bronza con ventaja, vamos Draghi, vamos, rápido, 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 vamos, acláñalo, y vamos. Rafa adelante, vamos, Rafael, saca la llanta, puede comenzar un error, no worry, no worry, muy bien, muy bien, vamos, dale yepy, está, dale Rafa, wisconsin, vamos, Rafael llanta 1, vamos, Rafael llanta 2, Rafael, ya está en tres Rafael Cardoso Dale, dale, dale Rafael es la última Rafael ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Cartosa! ¡Uno a uno! ¡Ronda Mixa empieza en la boquete! ¡Qué lindo baila, Gianciana! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, combatiente!